Hoy hablaremos de un arquero filósofo. ¿Arquero de tirar al arco? Sí, arquero de fútbol. ¿Arquero de fútbol? Sí, o quizá de un filósofo arquero. Ah, bien. Se trata de Albert Camus, que además de filósofo y pensador, fue arquero de un equipo de fútbol en Argelia. No sabía eso. No sabía eso. Bueno, como muchos saben, Camus fue un escritor, filósofo, argelino, franco argelino, del siglo XX, reconocido por cuestionar en su obra el significado de la vida en un universo que más bien parece no tener significado alguno. También fue destacado periodista, dramaturgo, comprometido con la justicia y la libertad, su postura ética, su rechazo al nihilismo, al totalitarismo, bueno, marcaron su obra y su vida, ¿no? Cuando niño, Camus era pobre. Perdió a su papá en la Primera Guerra Mundial. A su madre le había muy poco, ella se pasaba todo el día limpiando casas y cocinando para otros. Y creció, el pequeño, bajo la rígida vigilancia de su abuela materna. ¿Mi abuela? No, la abuela de Camus. Y una mujer muy violenta, que al mínimo signo de indisciplina, se la daba. Sí. Le daba la salsa. No le gustaba mucho estar en casa, tampoco le encantaba la escuela, pero en la escuela por lo menos había un patio amplio donde encontró la razón de su existencia. Usted sabe que Camus ganó un premio Nobel de Literatura en el 57, en 1957. Pero en el tiempo lo que él quería era ser futbolista. ¿En serio? Y en el patio de aquella escuela empezó a jugar. Jugaba de delantero. Tenía habilidades especiales para la gambeta, el pase corto. Pero, bueno, jugaban en los recreos, pero también después de clase. Y resulta que él descubrió que las desigualdades sociales desaparecían en ese terreno. Ahí ya no había ni ricos ni pobres. No había quienes merecían trato especial, porque vivían en tal barrio, tenían mejores ropas. En la cancha lideraba el que jugaba mejor. Punto. Pero, dicen que Camus encontró ahí una especie de metáfora de la vida. Lo que valoraba el del deporte era la amistad. Pero, pasaba esto. Cuando llegaba a su casa, después del partido, la abuela le revisaba la suela y los zapatos. Veía que estaban gastadas. Y le daba la salsa otra vez. Y al verle prometía que no volvería a jugar, pero él no podía vivir sin el Fobal. Lo que ocurrió entonces fue que cambió de posición. Dijo, ya sé lo que vas a ir para no gastar las zapatillas. Voy a jugar de arquero. Y se cambió. Esto no me lo creo. Es raro porque la vocación de arquero va por otro carril. Va por otro carril. Sí, sí. No es una... No importa. Para zafar de los malos tratos de la vieja, se convirtió en un arquero y en uno bueno. Casi el mejor de Argelia. Un día, un amigo le comentó que tenía contacto en el equipo de Racing Universiter de Argelia. Y le dijo que por qué no iba a alguna práctica a probarse. Al verle dijo que no, que ese era un lugar para gente rica, que a él no lo iban a fichar. El amigo insistió y fue. Bueno, atajó muy bien y el entrenador dijo, nos quedamos con este flaco. Y permaneció dos años en el equipo. En esos tiempos comenzó a germinar en cambio aquel pensamiento besado. Basado, mejor que besado. Bueno. Sin embargo, es mejor besado que basado. A mí sí me preguntan, ¿usted qué prefiere ser? ¿Besado o basado? Yo le digo besado. Bueno, comenzó a germinar en cambio en aquel pensamiento besado en el fútbol. Basado. Como mecanismo para entender la moral y que más tarde recopiló en alguno de sus créditos, ¿no? Él decía, mis mejores convicciones sobre la moral y sobre los deberes de los hombres se las debo al fútbol. Bueno, era un hombre insistente, los fundamentos de su código moral no se levantaban a partir de las doctrinas ideológicas ni religiosas. No estaba en los libros ni en los líderes. Se aprendían en el terreno de juego, ¿no? Y dijo un día, pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. A veces sí, también. Bueno, a los 17 años, cuando su carrera como buen futbolista y buen arquero se hallaba en pleno ascenso, lo atacó la tuberculosis, chau. Cambió y empezó a toser, a luchar por cada bocanada de aire, a encontrar titánico el más mínimo esfuerzo. Y dijo, bueno, chau al fútbol. Y se vio en la necesidad de depositar su pasión en un nuevo amor. Su maestro de los tiempos de la escuela, Louis Germain, jugó un papel crucial en este asunto. Y lo convirtió en un hombre de letras. Por eso cambió cuando ganó el premio Nobel, 30 años más tarde, se acordó del profesor Germain. Y en la cumbre de su carrera, le envió una carta. Dice, si no usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. Bien. Hay que decir una cosa. Camus conoció, en el apogeo de su fama, a Jean-Paul Sartre. Y fueron buenos amigos, Camus y Sartre. Pero una polémica intelectual y política destrozó esta mitad para siempre. Los dos eran pensadores libres, en un lugar y en una época, que era la Francia, de los años 50. Habían pasado la ocupación alemana. Ya, eso estaba superado. Pero la actitud de ellos, frente a lo que había que hacer, con los que no habían estado a la altura en su comportamiento durante la guerra. Claro. Los enfrentó, porque no pensaban lo mismo. Ambos fueron grandes figuras de la izquierda, pero en lo demás no se parecían mucho. Porque Camus era un provinciano, procedente de una Argelia, todavía no habían alcanzado la independencia. Había crecido, como hemos dicho, en un ambiente de privaciones. Y no tenía ni agua corriente, ni muchos libros tampoco. Sartre estudió en la Escuela Normal Superior de París. Venía de una familia bien acomodada. En los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Camus luchó contra los alemanes a través de Combat, un diario clandestino. Y Sartre, en cambio, publicó algún artículo en prensa dirigida por colaboracionistas. Tampoco dudó en estrenar una pieza en territorio ocupado, en un teatro que había dejado de llamarse Sarah Bernard. ¿Por qué? Bueno, porque Sarah Bernard tenía origen judío. Los dos hombres se conocieron en la guerra, cuando ya habían leído el uno al otro. Congeniaron. Pero Sartre no dejó de mirar por encima del otro. A un tiempo que le parecía divertido, era un poquito vulgar. Admiraba su faceta novelista. Como filósofo le parecía un amateur. Su compañera, compañera de Sartre, Simón de Beauvoir, compartía este sentimiento ambivalente, ¿no? Disfrutaba con la compañía de Camus, pero pensaba que tenía un punto de maleante de Argel, un poco camorreo. Todas estas cosas, ya veremos. Después de la liberación, tal vez para hacer olvidar su poco memorable actuación durante la guerra, Sartre pidió mano dura con los colaboracionistas. Ahí viene la polémica, ¿no? Él decía, circunstancias excepcionales exigen medidas extremas. Y Camus se opuso a la utilización de la pena capital, creo que podía ser. Ah, ¿sí? Sí. Y estas diferencias implicaron una ruptura personal. Camus publicó El Hombre Rebelde. Y es un ensayo que ataca a la izquierda stalinista, a la que pertenecía. Sartre y Sartre se enojó. Bueno, se peleaban cada vez que podía. El debate no quedó en el terreno de las ideas. Fueron a lo personal, a través de amargos reproches. Camus recordó a Sartre que durante la guerra había estado muy lejos de ser un héroe. Sartre lo acusó a Camus de falta de autenticidad. Cómo se atrevía a hablar en nombre de los desenerados, cuando en realidad era un burgués. Bueno, todas esas cosas que suelen tener los muchachos cuando se peleaban. Pero el que salió peor parado fue Camus. A muchos les encantaban esas peleas. Y aprovechaban lo que les decía a Sartre para tomar partido. Imagínense. Simón de Beauvoir también, en una novela que tiene los mandarines, ridiculiza a Camus. Yo creo que había algo de cierto en lo que cada uno de ellos decía del otro. Cierto es que Camus no era un filósofo tan profesional. El otro había leído mucho más. Había estado desde... en contacto con los libros de la niñez. Y este era el hijo de una pobre señora, que creo que era analfabeta la mamá de Camus. Así que fíjese, ¿no? Pero también era cierto que Sartre no había tenido en la guerra una actitud muy memorable, como dicen ellos. Bueno. Como hemos dicho, gana el premio Nobel, en medio de la gloria, Camus. Le preguntaron un año antes de su muerte, dice, de no haber sido por la tuberculosis, ¿qué hubiera elegido entre el fútbol y la literatura? Y Camus le dijo, recibir sorpresas de una pelota que nunca sabe por dónde viene, es mejor que recibir sorpresas de la gente que no es honesta, ¿no? Así que yo hubiera sido futbolista, sin duda alguna. Así que, este pequeño recuerdo de Albert Camus y de Sartre está dedicado a nuestros amigos futbolistas. Murió joven, Camus. Él tenía 46 años. Muy joven. Muy joven, sí, sí, sí. Y creo que estaba en un viaje que él había arreglado para tomar el tren, y uno de los amigos de él, creo que venían a París, no sé, le dijo, ¿por qué no venís conmigo en el auto? Y yo te llevo en el auto. Pum. Chocaron. Encontraron unos árboles, un camino ahí. Y se mató. Murió en un accidente de auto. A este muchacho que hubiera elegido ser futbolista, sin duda alguna, le dedicaremos esta canción, esta canción que tiene más que ver con el fútbol que con la filosofía. Según parece, Camus, antes de empezar los partidos, miraba la pelota y le decía, a rodar mi vida. Un, dos, tres. Gracias. 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 Gracias.